Cada cuatro años, países de alrededor del mundo se reúnen para competir en el escenario más grandioso del deporte. Para la mayoría, la gloria olímpica tan solo puede ser imaginable. Para aquellos que participan, se dice que lo importante en la vida no es la victoria, sino la lucha. Lo esencial no es haber ganado, sino haber peleado bien. La gloria olímpica tan solo. Los Juegos Olímpicos se originaron en el 776 a.C., pero fueron descontinuados hasta 1896, cuando resurgieron bajo la visión y el ímpetu del francés Baron Pierre de Coubertin. Él creía que las olimpiadas se trataban más de la participación que del triunfo, no de la victoria, sino de la lucha. Derek Redmond era un contendiente por la medalla en los 400 metros en 1992. Cuando se le rompió un tendón, su carrera se había terminado. Con mucha valentía, él se levantó y a saltos siguió dando vueltas a la pista. Su padre se le unió y juntos cruzaron la meta final. James Seville era la puntera en la caminata de los 20 kilómetros, cuando ya con la mira en la medalla de oro la descalificaron por usar una técnica ilícita. Sus sueños de gloria olímpica se desvanecieron instantáneamente. En las olimpiadas de 1968, un corredor de maratón, John Stephen Aquari de Tanzania, se lesionó en una caída muy temprano en la carrera. Él siguió corriendo, cojeando, cruzó la meta final, una hora después del ganador de la carrera, diciendo, mi país no me envió a 7000 millas para empezar la carrera. Eric Musambani, de Guinea Ecuatorial, aprendió a nadar tan solo un año antes de las olimpiadas del 2000. Cuando los dos nadadores en su carrera fueron descalificados por una salida falsa, Eric nadó solo, alentado por el griterío de la multitud hasta que terminó la carrera. A través de los años, las olimpiadas han significado el logro más alto posible de la raza humana y han llevado honor a todas las naciones participantes. En las antiguas olimpiadas, los griegos competían como un acto de veneración a Zeus. En este programa nos enfocaremos en los competidores olímpicos modernos, quienes también ven su participación en el deporte como un acto de veneración. El atletismo ha sido considerado por mucho tiempo uno de los deportes más celebrados en los Juegos Olímpicos. Esta disciplina siempre ha reflejado el lema olímpico, más rápido, más alto, más fuerte. Catherine Nereva, de Kenia, y Alison Phillips, de los Estados Unidos, ambas corredoras de nivel mundial, han tenido la oportunidad de representar a sus países como atletas olímpicas. Ambas ganaron una medalla de plata en las olimpiadas de Atenas del 2004. Alison tomó 22.18 segundos para ganar su medalla. A Catherine le tomó más de dos horas. Catherine Nereva es oriunda de Kenia, un país que consiste de diversas culturas, tanto viejas como nuevas. Famosa por su fauna espectacular, esta nación africana es conocida por sus bellas reservas de caza y por su clima favorable, perfecto para el deporte y la recreación durante todo el año. Empecé a correr cuando estaba en quinto grado. No fue hasta que terminé la secundaria que pude conseguir un entrenador y que me di cuenta de que tenía mucho potencial. Catherine empezó a correr maratones en 1999 y desde entonces ha establecido un récord mundial y ganado la maratón de Boston cuatro veces. Las competencias olímpicas son las más importantes porque suceden solamente cada cuatro años. No son como los campeonatos mundiales. Una vez que ganas una medalla en las Olimpiadas, parece como que la gente sigue recordándote. No es como otras competencias. Cuando llegué a las Olimpiadas, por cierto, no estaba al 100%. Una vez que comenzamos la carrera, lo tomé con calma, con la esperanza de que mi cuerpo se adaptaría y se relajaría. Así que cuando vi a algunas competidoras alejarse a los 25 kilómetros, me empecé a asustar. Pero dije, estoy segura de que Dios está conmigo y que Él me va a llevar adelante. Cuando mis piernas ya no puedan llevarme, Él me llevará. Cuando corro normalmente me siento estupenda y me acuerdo de cómo Dios me ha bendecido tanto. Él me otorga el talento por el cual no me cobra nada, es simplemente un regalo. Y yo tengo la libertad de usar este regalo de la mejor manera que me parezca para su gloria. Al mismo tiempo que Katherine hacía su devoto olímpico, una joven americana llamada Alison Phillips estaba empezando a ganar reputación como sprinter. Mi hermano era corredor en el colegio y yo siempre lo trataba de imitar. Quería ser como él. Fue él quien me alentó y me inspiró para ser corredora. Así que yo surgí porque él surgió. Y después de eso me enamoré de este deporte y empecé a sentir pasión por él. Su juventud es un recurso enorme y que pueda competir profesionalmente a la edad de 18 años es sumamente impresionante. Yo creo que ella no se tomó demasiado en serio. Ella recibe la competencia con brazos abiertos, pero esta no la define. La competencia me apasiona. Me encanta competir con las mejores mujeres del mundo. Simplemente saber que eso es lo que siempre he querido hacer me mantuvo motivada. Tuve una gran experiencia en Atenas. Fue sensacional. No lo olvidaré jamás. Recuerdo cuando ingresábamos para la ceremonia de inauguración y de la cantidad de gente que estaba presente. Y de todos los países. Aprendí tanto de eso. Nunca lo olvidaré. La carrera fue como cualquier otra. Mi salida no fue tan buena y creo que fue ahí donde perdí un poco de tiempo. Después me superé, pero no fue lo suficiente para hacer una diferencia. Creo que fue ni bien terminé la carrera que yo no estaba muy segura de cómo me sentiría por haber ganado la medalla de plata. Pienso que cuando entras a una carrera, entras para ganarla. Así que definitivamente fue un poco decepcionante. Pero enseguida mi familia me ayudó a ponerlo en perspectiva y me di cuenta que lo que había logrado realmente fue todo un éxito. Alisson tenía 18 años cuando ganó la medalla de plata en Atenas. Katherine tuvo que esperar hasta los 32 años para llegar a las Olimpiadas. La mayor decepción que tuve en mi carrera fue cuando no clasifiqué para los Juegos Olímpicos del 2000. Tuve que aguantar esa decepción. Fue tan dolorosa. Pero me dije que si no era la voluntad de Dios que yo esté ahí, yo tenía que esperar a que Él me diera la gracia y la paciencia, porque cuando el momento llegara por su voluntad, todo iba a resultar muy bien. Las decepciones que tengo son básicamente las lesiones que sufro. Mi fe realmente es importante porque me ayuda a ver las cosas de otro ángulo y a darme cuenta de que Dios tiene un plan para mi vida y que esto es parte de este plan. No me puedo imaginar mi vida sin Jesús. No puedo imaginarme el despertar todos los días y andar por la vida sin Él. Él es mi vida y la razón por la cual existo. Badminton fue introducido a los Juegos Olímpicos en 1992 y desde entonces ha sido dominado por jugadores de Asia. Jendrawan y Chandra Villaya son dos jugadores que han participado en muchas competencias internacionales. A la par que la popularidad del badminton sigue creciendo, uno de los más grandes desafíos de los competidores en esta disciplina es la presión por ser siempre campeón. Creo que el badminton es muy importante porque en Indonesia este es un deporte que es considerado una fuente de orgullo para el país. Ser segundo o llegar a las semifinales es considerado un fracaso. Tienes que ser un campeón. Badminton es el único deporte en el cual Indonesia ha ganado una medalla olímpica. Es por esto que el badminton es muy prestigioso e importante para Indonesia. Mi momento más sensacional fue cuando me convertí en campeón en Sydney. En las olimpiadas tú juegas para ti mismo, pero también como representante de tu país al más alto nivel. Porque las olimpiadas son el evento más importante en el mundo. Fue una experiencia abrumadora. Los momentos difíciles, las largas esperas, las presiones y los desafíos, todo esto desapareció en las olimpiadas. Las olimpiadas es el mayor evento del deporte porque destaca a un país. Cada indonés espera ganar una medalla de oro, así que yo sentí una gran responsabilidad por conseguir la medalla para mi país. Jugué muy bien en todos mis partidos, desde la primera ronda hasta la final. Estaba solo a un paso de ganar la medalla de oro, pero fracasé. Me sentí muy decepcionado. En ese momento me fue posible entregarme a Jesús y creí que cualquier cosa que pasara sería lo mejor para mí. Y al final, el plan de Dios era diferente al mío. Yo apunté a la medalla de oro, pero conseguí la medalla de plata. Como muchos de sus compañeros olímpicos, Jendrawan y Chandra sienten todo el peso de su país cuando compiten bajo tan altas expectativas. Ser un campeón significa que tengo que ser diferente a los demás. La dedicación que demanda el ser un campeón es diferente a las experiencias de la gente común. La gente te critica mucho cuando pierdes porque siempre esperan que Indonesia sea el campeón. Después de que perdí las olimpiadas, pensé que mi carrera había terminado y que ya no tenía ningún propósito. Pero Jesús me dio mucho más. En mi carrera, cuando pierdo, la gente me ve con desprecio y me culpa. Pero es en esos momentos duros que mi fe en Dios crece. Ser famoso y respetado es sensacional. Pero lo que es aún más hermoso es caminar con Dios. Sabiendo que Dios me ama y que soy suyo. Es lo más importante para mí. Solo quiero ser recordado como una persona humilde, buena, común y corriente. No como un campeón mundial o un campeón olímpico. Solo quiero ser recordado como una persona que no le da la espalda a los mandamientos de Dios. Solo quiero seguir el sendero de Dios. El tsunami del 26 de diciembre del 2004 azotó una larga área de la costa que se extiende por más de mil kilómetros. Después de esta tragedia, el nadador olímpico Julián Bolling se decidió a usar su estatus para hacer la diferencia en la gente de esta isla. Para mí que empecé a nadar bastante tarde en comparación a los demás. Mis amigos y mis compañeros ya nadaban antes que yo. Yo tenía como 12 o 13 años cuando quise meterme a la piscina. Es chistoso. Cuando me uní al equipo del colegio, no era nadie en la categoría de mi edad. Y dos años más tarde, estaba nadando por la patria. Julián representó a Sri Lanka en cuatro Juegos Surasiáticos, ganando un total de 15 medallas de oro en estos eventos. En 1984 tuvo su primera oportunidad de ser incluido en el equipo olímpico. Yo diría que las Olimpiadas del 84 fueron las primeras de tres Olimpiadas a las cuales fui. Pero lo lindo de esa fue que nunca lo planeé así. Hay mucho orgullo envuelto al estar en las Olimpiadas. Hay solo unos pocos miles de atletas de todo el mundo que se reúnen para esto. Así que uno se siente especial. Pero lo cierto es que yo era un pequeño pececito en una laguna muy grande. Podemos hablar de logros en términos de éxito, pero yo creo que lo lindo de las Olimpiadas es el lema que dice que el esfuerzo es más importante que la victoria. Pero hoy día, como entrenador de natación, puedo ver la razón por la cual pasé por lo que pasé. Para que yo pudiera entender a los chicos que pasan hoy por situaciones similares y pudiese simpatizar con ellos. ¿Cuántos de ustedes van a nadar en las pruebas de tiempo mañana? Si las cosas les salen mal, ¿se van a rendir? No, hay altas y bajas. La cosa es ser fuerte mentalmente. Así que a veces es bueno estar cerca del entrenador. Hablen con él. Si están demasiado nerviosos, hablen de otra cosa que no sea la natación. Julián ahora trabaja en su academia Rainbow Swim, en la capital del país Colombo. El club existe para ayudar a los principiantes a nadar y para entrenar a los nadadores de élite para las competencias. Más allá de su academia de natación, Julián ayuda a la comunidad a través de una organización llamada Swim Lanca, diseñada para ayudar a los niños a vencer el miedo al mar después del trauma del tsunami. El proyecto de natación Swim Lanca se trata de piscinas móviles. Lo que hacemos es que vamos y llevamos estas piscinas móviles de Villa en Villa. Por cinco semanas vamos y enseñamos 10 lecciones a cada chico y lo hacemos en grupos de 100 a 125 chicos. Creo que en total tenemos 30 piscinas que están dando vueltas por toda la nación afectada por el tsunami. Al final de la serie de clases, cada uno de los jóvenes nadadores recibe un certificado en reconocimiento de su logro. Estoy agradecido por la situación con Swim Lanca. Esto es importante no solo porque queremos producir superestrellas o chicos que puedan nadar por Sri Lanka y superarse, pero también porque me alegra que todo niño aprenda a nadar. Enseñar a nadar ayuda a salvar vidas y es esa la razón por la cual estoy en este deporte. En muchas naciones africanas el deporte goza de la más alta consideración y este definitivamente es el caso de Ruanda. Todo ruandés es un atleta porque todos los días él camina y corre. Poder competir en las olimpiadas es un logro muy grande para cualquier ser humano, aunque muy pocos han enfrentado los desafíos que Diodone Dissi de Ruanda ha tenido que superar. Cuando yo era niño no teníamos televisión, pero pude escuchar los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 en la radio. Me pareció asombroso que un corredor de Ruanda pudiera terminar octavo en el mundo en la carrera de 10.000 metros. Fue recién en el año 2000 que me di cuenta que yo era un buen corredor, así que decidí tratar de explotar y de maximizar mi talento. En el 2004 participé en los Juegos Olímpicos de Atenas. No esperaba ganar una medalla. Simplemente el haber llegado a las olimpiadas ya era de por sí un logro enorme. Por mi falta de experiencia, lo mejor que pude lograr en la final olímpica fue el puesto número 17. Al siguiente año, Dissi representó a su nación en los Juegos de los Países de Habla Francesa y se llevó la medalla de oro en los 10.000 metros y la de bronce en los 5.000. Para poder entender la magnitud del logro de Dissi, es necesario considerar los eventos de 1994, cuando Ruanda fue devastada por el genocidio. En el último día que pasé con mi padre, había ocho personas en la casa. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Mi padre dijo que todos íbamos a morir. Pidió que toda la familia orara y que se preparara para ir al cielo. Mi familia empezó a orar, pero yo me fui para afuera. Cuando los demás empezaron a orar, yo salí. Escuché que los insurgentes golpearon la puerta. Esta se abrió. Dijeron algo a mi familia. Yo entendí que todo había terminado. Era la muerte. Dijeron, salgan. Mi familia salió. Ellos estaban matando a mi madre. Yo todavía estaba vivo. Después de la muerte de mi familia, no recuerdo mucho lo que pasó. Al final, todos dentro de los 400 metros estaban muertos. Yo nunca he olvidado que mi padre me pidió que rezara en preparación para el cielo. Yo solía rezar todos los días con mi familia, pero cuando mi familia murió, paré de rezar. No recé por cinco años. Unos cuantos años después, yo me preguntaba por qué toda mi familia que había rezado estaba ahora muerta. ¿Dónde están ahora? Pero tenía la certeza de que mi familia y mis amigos que murieron estaban en el cielo. Me di cuenta que si quería volver a ver a mi familia, tenía que empezar a rezar de nuevo. La manera de volver a ver a mi familia era a través de la oración. En la Biblia está escrito que el único camino al cielo es Jesucristo. Si quieres llegar al cielo, solo puede ser a través de Jesucristo. Para mí, Jesucristo es el único camino al cielo y el camino a Dios. Los participantes olímpicos que destacamos en este programa representan lo más alto en logros personales. Es el resultado de un arduo trabajo y dedicación. Pero aparte de su pasión por el deporte, ellos también comparten otra pasión. Creo que mi carrera y mi fama van a terminar en algún momento. Tal como un viejo río, mi popularidad se va a secar automáticamente. Jesús enseñó que hay cosas más importantes en esta vida, que hay una vida eterna. Esto es lo que yo buscaba. No el éxito como jugador de badminton o la popularidad. Porque conozco a Jesucristo, estoy seguro que he encontrado la vida eterna. Jesús murió por mis pecados porque Dios me ama tanto y porque Él no querría que yo muriera y padeciera una destrucción eterna. Así que por eso Dios ofrendó a Jesús, para que muriera en la cruz por mí, para que yo pudiera vivir con Él. Para mí, el mensaje del Evangelio es Jesús, siendo nuestro Salvador y habiendo muerto en la cruz por nosotros. No tenemos que estar perdidos. Podemos acudir a Él para nuestra salvación y podemos seguirlo y tener un propósito en la vida. Existe una cosa llamada vida eterna y no la podemos lograr por cuenta propia. Para esto necesitamos a Dios y Dios ha dado la respuesta a esto a través de su Hijo Jesucristo. Él murió por nosotros. Para mí no solamente se trata de hacer el bien, sino también de aceptar el sacrificio de Jesús y de aceptarlo a Él en tu vida. Y ahí, poder llegar a la eternidad. Los atletas nos esforzamos como cualquier otro. A pesar de que tenemos a Jesús en nuestras vidas, pienso que no somos perfectos. Tenemos luchas y a veces fallamos. Pero la clave es fijarnos en Jesús y no en nosotros mismos, porque creo que Él es perfecto. Él te va a guiar, pero debes entender también que no tienes que ser perfecto para tener una relación. La relación con Dios.